Yo quiero que la avaricia nunca le gane al honor Y que la única religión en el mundo se llame amor Por ti hice tantas, tantas cosas bellas Que le dije a Dios que me diera las estrellas Contigo de la mano yo quería seguir Pero me fallaste el corazón Deja de latir mi sueño Más lindo pasar mi vida contigo Se volvió pesadilla cuando terminaste conmigo Yo pensé que este amor iba a ser eterno Pero hubo tanto amor que se fue al infierno Mi amor por ti crecía tanto y sin parar Me dejaste el cielo conmigo y se puso a llorar Fue tan triste todo, todo lo que me hiciste Que la luna y el sol hicieron un eclipse Hoy quiero pedirte un favor Que nunca olvides lo que fue nuestro amor Me extrañarás cuando te falte mi calor Cuando te abrazaba y te decía que amor Te miraba fijamente, igual de mente, mira el viento Yo podía darte un beso con tu consentimiento Mirarte a los ojos era lo mejor del día Oír tu llamada, ser una hermosa melodía No pude regalarte el mundo si mi mundo eras tú Me inspirabas poesías más que el libro azul Me perdí en este camino porque me falta tu luz Era mi más grande tesoro, te guardaba en mi baúl Ver desde los pies a la cabeza me gustaba halagar Tu algo se me duele, mi corazón empieza a compactar Te pasaba mi amor pero decidiste cancelar No pude regalarte la luna porque yo era una estrella de mar Hoy quiero pedirte un favor Que nunca olvides lo que fue nuestro amor Te extrañarás cuando te falte mi calor Cuando te abrazaba y te decía que amor De H en la hermandad, la 817 Con Kenny Zúnega, sentimiento callejero Es Leo, MIT Producciones, 10-1-21